Sin duda Serling Haaland es el delantero del momento, para muchos es imparable y el encargado de romper prácticamente cada récord que se le ponga enfrente en la Premier, pero este señor nos acaba de dar una cátedra de cómo frenarlo. Y es que si hoy no estamos hablando de una nueva exhibición del noruego, es simplemente por un responsable. Sí, Antonio Rudiger. Si hay una forma para definir su cometido, sería esta. Lo neutralizó por completo, le respiró en la nuca cada segundo del encuentro, lo siguió por todas partes, le ganó prácticamente todos los duelos, se lo echó al bolsillo. Pocas veces se le reconoce, pero es algo realmente digno de destacar. Hoy definitivamente cuando Haaland se vaya a dormir, va a tener pesadillas con este hombre. ¿Qué fichaje metió el Madrid en su momento con él? Y pensar que llegó a costecer.